Gracias por mantener la sintonía con nosotros. Continuamos en vivo con más informaciones. La Dirección Nacional de Control de Drogas informó que los primeros cinco meses de este 2020, el total de estupefacientes decomisados a nivel nacional se incrementó en un 17.6%, alcanzando la cantidad de 3.419.67 kilos para un aumento de 5.015.56 kilos con respecto al mismo periodo del 2019. Mediante un comunicado, la Agencia Antidrogas aseguró que la actual situación sanitaria no ha disminuido su capacidad operativa, a pesar de que dentro de sus filas unos 75 agentes se han contagiado de COVID-19. Entre las principales drogas decomisadas están cocaína y marihuana. Bueno, y motivado por el padecimiento de cáncer de 26 miembros de su familia, el presidente de la Fundación Jovina, Alicia Ramírez de Arbaje, donó a la Universidad Autónoma de Santo Domingo un centro de investigación de esta enfermedad. Francis Zavala con más detalles. La UAS y la Fundación Jovina Alicia Ramírez de Arbaje, madre del presidente de esta entidad, quien también es sobreviviente de cáncer, dejaron iniciados este jueves los trabajos de construcción del edificio que albergará el primer centro de investigación de cáncer. En mi familia, por el parte de mi padre, han habido 26 casos de cáncer. Y este que le está hablando es superviviente de cáncer. Este centro constará de cuatro niveles, el cual tendrá laboratorios, salón de conferencias, laboratorio de investigaciones y de análisis, y al mismo tiempo para llevar pruebas en tiempo real. Durante la ceremonia, las autoridades académicas agradecieron la inversión y prometieron transparencia en el manejo de los recursos donados por la familia Arbaje. Que sí me puedo comprometer a que cuando nos entreguen en la edificación, pagar un salario justo a lo que se van a dedicar solo a investigar. Un centro que se va a dedicar a trabajar sobre el cáncer. La obra estará ubicada en el campus frente a las instalaciones de la Facultad de Artes. Tendrá 1.200 metros cuadrados, con una capacidad para 22 plazas de parqueos, así como dos niveles, laboratorios, entre otros servicios. En otra información, la Federación Nacional de Trabajadores y Pensionados del Servicio Nacional de Salud denunció que más de 2.000 ex-trabajadores del desaparecido Instituto Dominicano de Seguro Social enfrentan una situación calamitosa al encontrarse en un limbo laboral debido a que no han sido reubicados en otras dependencias del Estado. Los agremiados señalaron que algunos de los ex-trabajadores del IDSS que fueron enviados a otras entidades no han podido tomar posesión de sus puestos y no han cobrado sus salarios hace dos meses. El gobierno anunció el cierre del Instituto Dominicano de Seguro Social y dijo al país, porque se lo dijo al país, los trabajadores de esta institución no tienen por qué preocuparse porque serán reubicados en las distintas dependencias del Estado. Sin embargo, a donde han ido, mayormente no lo quieren, lo están rechazando. Los ex-trabajadores del IDSS advirtieron al gobierno que si no reciben respuesta en los próximos días, arreciarán su lucha hasta el Palacio Nacional. En otra información, el principal río de la zona cafetalera de Neiva está siendo convertido en un foco de contaminación, lo que preocupa a moradores de la comunidad de los guineos. Faustino Reyes Díaz trabajó este informe y nos cuenta más. Su uso está siendo controlado los fines de semana por el coronavirus, pero hay quienes se aprovechan cuando no hay vigilancia policial. Cuando ellos terminan de cocinar, se la que hacen por cuotras en niños y toda la vaina, entonces luego cuando comen, será cuando se van ya, luego los papis los tiran en una casa. Bueno, que no dejen de venir su basura, cuando van a dar su basura que la recojan, que eso es, nosotros no vamos a comer eso. De este acuífero dependen decenas de hogares y la agricultura, pero es anegado de desechos contaminantes. Le dejamos fundas siempre a la gente, para cuando la gente viene, nosotros que hagan su comida, cocinen, recuantos, ese pato, lo echen. Vamos a hacer las coordinaciones con medio ambiente, con la finalidad de que hagamos un trabajo coordinado en esa zona, con fines de evitar que se eche basura en los alrededores del río. La preservación del río Los Guineos es una aspiración de quienes valoran su importancia. En Neiva Faustino Reyes Tía. Bueno, miembros de la Asociación Dominicana Vida y Alegría para Personas con Discapacidad Físico-Motor, exigieron que el gobierno cumpla la política de discapacidad y les otorgue el 5% de los empleos que establece la ley 05-13, aprobada desde hace 8 años. Los Minus Válidos aseguran que por quinta vez salieron a desafiar el riesgo de contagiarse de coronavirus para exigir además que aumenten la ayuda que reciben, ya que no alcanza para cubrir sus gastos. Escuchemos. El presidente Danilo Medina fue quien promulgó esa ley, es decir que él debe de conocerla, pero tiene 8 años, engavetada, aprobada y no haciéndose nada con ello. Daron que el próximo 16 de agosto acudirán con pancartas al Congreso Nacional para exigir que las nuevas autoridades los tomen en cuenta.